Y tenemos aquí al maestro y su obra. Maestro, estamos seguros que todos los amantes del arte en Colombia quieren conocer algo del proceso de la creatividad, de ya la realización de estas esculturas en la Galería de Nueva York. Cuéntenos algo de ese proceso. Las esculturas en bronce tienen un proceso bastante largo, no tan complicado como cree la gente, pero sí es un proceso largo, porque tenemos el caso, digamos, de la niña Bien, que es esta. Esto primero se hace plastilina. Es decir, al hacer la plastilina hay que hacer el esqueleto en metal, en aluminio, se cubre la plastilina y se comienza a trabajar sobre ella. Después que está terminada la plastilina, que toma alrededor de unos tres meses de ejecución, viene la parte del yeso, o sea que sobre la plastilina se saca un positivo en yeso. Este positivo en yeso es el que eventualmente va a la fundición, pero hay que entonces trabajar sobre el yeso, que es una materia dura en relación con la plastilina que es blanda. Se usan lijas, limas, cantidad de aparatos que parecen de dentistería, para sacarle todos estos detalles y asuntos que solamente se pueden hacer en el yeso. De allí va a la fundición, que es donde se hace la técnica de la cera perdida. Y sale la escultura, que a su vez está sometida a un tratamiento para conseguir los colores, que entre otras cosas son impermeables, no sufren con las temperaturas, ni con la lluvia, ni nada, porque estos son colores que se involucran directamente en el grano del bronce, en tal forma que es metal, no es capa pintada. Bueno, esto es en línea general de la manera como se hace un bronce. Bueno, ahora sí, vamos a la preferida del maestro Enrique Grau, que es Rita. Rita 5 y 30. Maestro, acompáñenos a Rita 5 y 30. Y cuéntenos, ¿por qué prefirió usted dejarla en Cartagena? Es decir, ¿por qué la prefirió ante las otras tres esculturas que acompañan este grupo? A mí me parece que esta escultura es una de las esculturas más divertidas, pícara, se llama Rita 5 y 30. ¿Qué hará Rita a las 5 y 30. ¿Y dónde está? Vengan y la vean y observan, que está llena de detalles, de insinuaciones, muy divertidas. Yo creo que para el temperamento costeño es la más apropiada, porque yo creo que la figura de Rita es como bastante de nosotros. Esa es la razón. Maestro, ¿cuál es el itinerario de la exposición? ¿A dónde van las otras esculturas? Porque ya sabemos que Rita se queda en Cartagena. Estas esculturas que he mostrado a Cartagena como chiva, van directamente de Cartagena al Museo Nacional en Bogotá, a una sala que llevará mi nombre, junto con pinturas y otros objetos tridimensionales. Esta es la parte colombiana. Las esculturas serán mostradas simultáneamente en Nueva York y en París, a mediados de octubre. Esto es una cosa muy placentera para mí, porque tener dos exposiciones simultáneas en dos capitales del arte es bastante agradable. Maestro, mil gracias. Y aprovechamos para hacer conjuntamente con usted una invitación a todos los colombianos para que cumplan la cita de Rita a las 5 y 30 en el Museo de Arte Moderno de Cartagena. ¡Gracias! Gracias.